No puedo más No puedo más No puedo más Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Para ti, para mí Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Es un individuo Te siento adorada Besarte, estaciada Tu labio sin pie Me entregar Y poder confesarte Lo mucho que mi alma padece por ti Amame, capelucita Me siento morir Amame, capelucita del alma Amame, ya me siento morir Amame, perdiendo la calma Amame, ya me muero por ti Amame, ya me siento morir